Yo no tengo alas para decirte mis heridas y en el cielo pasan nubes del pájaro de nieve Amor, si tu dolor fuera mío y el mío tuyo Qué bonito sería amor, amar No tengo ventana para asomar Mi soledad Y hasta los cristales del silencio lloran silencio Amor, si tu dolor fuera mío y el mío tuyo Qué bonito sería amor, amar No tengo hoy ni ayer Pero sí tendré un mañana para volar Yo voy por las calles con tu nombre cerrado en mi puño Y voy arrastrando una bufanda con recuerdos hacia el olvido Amor, si tu dolor fuera mío y el mío tuyo Amor, que bonito sería amor, amar Cabalgando la noche que se acerca su nombre Yo no tengo llanto ni caricia ni en el aire Muchos abanicos negros me anunciaron tu llegada Amor, si tu dolor fuera mío y el mío tuyo Qué bonito sería amor, amar Amor, si tu dolor fuera mío y el mío tuyo Amor, si tu dolor fuera mío y el mío tuyo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!